este programa está formando miles de personas en el idioma inglés sabiendo la importancia estratégica que tiene el idioma inglés el dominio de la lengua inglesa para abrir nuevas oportunidades y que eso se demuestra con hechos y esos hechos están aquí presentes que son todos ustedes un fuerte aplauso a todos mismos ah 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 ah